Un amor, a quien yo quiero tanto, ha hecho sufrir mi corazón Basuras María de los Ángeles Mis lágrimas brotan de mi, y mi ser muy triste está Dolores entre mi corazón, porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos, que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos, que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar, sin ello me siento morir Mis lágrimas brotan de mi, y mi ser muy triste está Dolores entre mi corazón, porque ya no estás aquí Siento que se parte el alma en pedazos, que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar Siento que se parte el alma en pedazos, que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar, sin ello me siento morir Siento que se parte el alma en pedazos, que sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo vivir Sin ello ya no puedo estar, sin ello me siento morir Luis, 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 Guill będzie Gracias por ver el video.